Seba Ricky S y este Ford ¿Me lo estacionás ahí? ¿Cómo no? Te lo puedo estacionar si querés Podés arrancar cuando quieras Son nuestro invitado Así que empezás ¡Arranco! De la tercera fila para abajo Con una mano sola Esas son las reglas Lo bueno es el aceite Quiero decir algo Mientras Marcelo Borneo estaba cocinando recién Dijo varias veces Feina Feina Está en archivo Bien, 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 Andy Está en archivo ¿Qué puta tenemos? Simplemente Simplemente Vos, está bravo esto Ya arrancó Directo al estribillo fue esto Así ¿De guan? Directo Marcaron tres y pum ¿Puedo acá? No, tercera fila está bien Sí, tercera fila podés O sea, a partir de la cuarta Que es esa Creo que lo tiro en breve No, está fácil, Seba Por favor, te tengo fe Seba ¿Soy de madera para? Para tantas cosas ¿Por ejemplo? Soy de madera para hacer la cama Ponele No, horrible No me gusta No me gusta Mi ámbito es la cocina Soy el uno Hay que estirar un poquito Nada más lindo que tener la cama Bien Sí, totalmente de acuerdo con Andy Nada más placentero Totalmente Que te la haga otro Eso más lindo Perdón Soltero Si estamos solteros La cama Eso no se hace No se hace nunca más Camaremos la sábana de vez en cuando Soltero es así Totalmente Y a cada cuatro meses se cambia la sábana Totalmente No, señor Pará, aprese Cuando quieras, Seba El sobre de dormir duerme El sobre de dormir duerme, Seba Para no hacer Claro, no Pero escúchame Bueno, hay algunos acochados Que están Algunos acochados Están diseñados justamente Para simplemente hacer así No hay Esta está brava Yo te he acostumbrado a dormir en el sillón Lo que pasa, ¿no? A ver esto Afuera Claro, también Ahí te salió una, mirá Vamos a ver las camas para vos Un bochinchorro Verdadero o falso, Sevita Ay, se movió Cuidado Creo en los extraterrestres Sí, verdad Verdadero o falso Verdadero Recontra verdadero Has tenido avistamientos Yo he visto No, no extraterrestre Pero he visto He visto Objetos voladores No identificados Con razón de si feina Pero, ¿cómo sabés Que son Como No, lo que sé Que no era No era un auto No era Bueno, no un avión No era un avión No era un dron Porque en el año 82 No había drones Claro Había ladrones Pero no drones Pero, pero, hablando en serio ¿Cómo fue? Estábamos en Salto En la estancia de la Aurora Le mando un beso Porque tu padre A Tulio A Tulio Mi viejo gran Este, investigador Del tema OVNI Y fuimos con toda la familia Y vimos luces Vimos muchas cosas Que no era No era A ver, ¿qué va? No eran fuegos artificiales No, no, no No era nada Creo rotundamente Rotundamente Te pasa que Borneo Borneo cree que estamos solos En el universo Una locura Y encima cree que Tú dices feina Y no feina Claro ¿Cómo va a estar solo En semejante universo? Pero, ¿después nunca más Tuviste En el estamiento Después de ese año? No, después He visto cosas algunas En muchas giras Haciendo teatro Hemos visto en la ruta De noche Cosas raras Bien Al Ruso corriendo Así en desnudo Pero estás seguro De que existen De una convicción Segurísimo Sos de otro planeta ¿Te gustaría que contactaran? Se va Me la voy a jugar con esta Júgatela Una roja Una red Un tipo que se la juega Fue Perciabale ¿No? Que dice que Que lo contactaron Ruso ¿Me vas a ir a ver al movie? ¿Cómo no voy a ir el jueves? A boda, panchita A toda la banda Yo el domingo Yo el domingo ya Voy el domingo Para las entradas www.movie.com.v Exactamente El espacio comercial El Gengavilla Y Andy no viene Porque si no es más Yo Te puedo llegar A arruinar la función No, sería hermoso Sería más Estar en terapia intensiva Me hizo Complete las frases Estar en terapia intensiva Me hizo cagar un poquito Y reflexionar Sobre todo Que la vida es una sola Y hay veces Que hay que Los problemas Tomárselos De diferente manera En mi caso ¿Cambiaste? En ese aspecto Sí En ese aspecto Porque te tomabas Algunas cosas a pecho Que te hacían mal Y ahora Sí Y ahora es como que Me puse un poco de teflón Y me resbalan Bien ¿Está bueno? Sí Muy bien Ojo Cuidado Esta rojita te la voy a dejar Y nos parta al medio El corazón Aunque el cielo a veces Cambie de color Este es el tema que hiciste Este es Hoy me siento un poquito mejor Que fue después de terapia intensiva ¿Por qué? Porque te resonaba El me siento mucho mejor Me sonaba en la cabeza El hoy me siento un poquito mejor Y le pedí a Guille A mi sobrino un teléfono Lo grabé Mal Todo mal Grababa Con poca voz Y meses después lo grabé O sea Esta es una canción Que para vos tiene un valor Tremendo ¿Qué edad tiene Guille ahora? 25 25 Yo la llevaba Y vos lo llevabas con la camioneta A Guille Claro A Sofi también En la intimidad se va Alma Sí ¿Cuántos años hace que estás en pareja? 16 años 16 años Si podrás hablar de estos temas Justo me aguanta Mariela Por ¿Cuál es el mejor momento del día Para ese momento íntimo de la intimidad? Porque a veces Lo obvio es decir la noche Pero a veces Una persona que trabaja tanto en teatro En cine En el espectáculo La noche No es el mejor momento No sabemos Le pegaste La metiste al ángulo El mejor momento del día Para esos momentos Para mí Sí Es la tarde La tarde La hora de la siesta O no, Ruso A mí la tarde me gusta mucho Vos tenés las nenas en la escuela Sí, eso sí Es el espacio que vos tenés Lo que pasa es que mi esposa está en el trabajo Estoy con quien no hago de tarde Bueno, bueno, bueno Entonces Haces el amor Problema tuyo Es como tu mujer te dijo el otro día Voy a hacer el amor afónico ¿Cómo es? Sin voz Muy bien Claro Buenísimo Sacala del trabajo, Ruso De mañana me está costando No, de mañana no Si yo no tomo un par de mate No puedo De mañana Qué necesidad Los mañaneros a mí ya no me están Antes sí era más de los mañanos Cuando quieras Evita De mañana es como Este tema ¿Y qué hago ahora? A ver Tienes que levantar Ir al baño Cepillarte los dientes ¿No? ¿Eh? ¿O no? No, no, bueno En los primeros meses sí Después ya está Te tenés que cepillar Ya voy 7 años Por eso Por eso la mañana me parece Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar Seba Almada Antes de esos 16 años La fama me ayudó a conquistar mujeres ¿Verdadero o falso? No, falso ¿Cómo no? Falso ¿Falso? Falso La fama es puro cuento ¿No? No, la fama es puro cuento Bueno, pero A gente como yo Como el ruso Te conocen Te admiran No, es por la facha nuestra Es por la facha Por la facha No es el carisma No es el carisma No es el humor No son los canjes No es la plata Es esto Es esto Es la percha ¿Y la plata? No, no Y el dinero ¿No? No, no Y el dinero La limusina Yo lo usé mal Una fanática Debe haber esperado En alguna función No me ha tocado Una fanática Que se me tire encima Ni que No, no No La verdad que no Última ficha Última Última Pero pará Nos vamos a tanda Qué lindo Ay, qué suspenso Me encanta Qué suspenso Tenés una tanda Incluyendo la palabra feina Por favor No, no Nos vamos a la tanda Con mi amiga Andi Vila Comiendo un feina Pero no con A Feina Quedate ahí Y a la vuelta Nos comemos todo lo que hizo Borneo Qué grande Bueno, seguimos con Seguita Almada Que estamos hablando de signos Me dice que Géminis Bien, ¿no? Tenemos mala prensa los geminianos Como doble personalidad Dicen como esa doble cara Es mentira eso Vas a ver si Emma es geminiana Vas a ver que no Tu madre es Géminis Vos de Géminis Mi vieja era de Géminis Mi abuela es de Géminis Mi hijo es de Géminis Ah, bueno, hay algo ahí Mi cuñada es de Géminis Significa algo eso Hay algo Significa que son todos de Géminis Por eso Sí, sí, claro Si me hace esta semana es Tauro Y si no es Géminis Bueno, última ficha Última ficha Me la juego toda Vamos, Seguita Todo, todo Hay un aroma en este estudio A la pizza y al feiná ¿Qué dijiste? ¿Fainá? Dijiste Vamos por esta Y si se cae todo Que se caiga No, Seba No, que no se caiga Que todavía le queda cuerda Hermoso Divino Una rojita como para terminar Tú puedes, Seba Tú puedes Shows has hecho un montón, Seba Almada Obras de teatro Títulos de cine Sí Ahora te voy a pedir que te definas En la intimidad íntima de la intimidad Con un título Que puede ser de obra de teatro, de cine Un título de algún disco No, Rápido y Furioso no, no, no Ya estoy viejo, 48 Sin vergüenza ¿Qué por eso? Algo que te defina que digas Ese soy yo Acá te tiran varios Me matan todo Lo que el viento se llevó Me tiran como si ya estuviese Rápido y Furioso El viento se llevó Puede ser A ver ¿Bambi? ¿Eh? ¿Bambi no te gusta? ¿Bambi? Bambi, tierno El Rey León No Bueno, Simba Estoy más para un Toy Story Opa Amigo fiel Porque dibujo Qué juguetón Los juguetitos Los juguetitos Muy bien, dibujo Viste cuando te dicen dibujo Haga moña Grande, Steve Vamos Mi compañero de Feiná Vamos, Feiná Vamos arriba